Me han dicho que recortarlo, o sigue con su movilita, aunque ella nunca lo cuenta se va con un río de cacería, el otro día cazándose ha pegado otra caída, y se ha hecho dos muletas con los dos cuernos de la Sofía, para que no haya como una cámara que ir, y el gente no para nunca de pegarse el repalón, ya tiene el cornillo puesto de todos los colores, pero según los dos colores, con todo lo que se ha caído, con todo lo que ha guiado, con todo lo que ha corrido, es la pierna del medio la que Juan Carlos va a sanar frío, dice que yo sí fallo porque desfilo con la río, que me gusta la bandera y que por tanto yo voto a vos, a ver si ya se entera, lo voy a repetir otra vez, Ya se lo sabéis, yo no soy de amor, yo soy de mí, yo no soy de amor, yo soy de mí, yo soy de mí, y yo soy de mí, 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 Es que al señor Iñaki le gustó un xoxo más que a su suegro Dice que yo soy falsa porque le pido En la lucha que no me hagan y que por tanto yo nunca voy A ver si me hace enterar lo voy a repetir otra vez Yo no soy de vos, yo no soy de vos ¡Vámonos! ¡Vámonos!